Muy buenas queridos amigos míos, espero que todos ustedes estén bien, con muchas bendiciones y para los que no están, orar por estas personas que han sido dañadas por este tipo de cosas que no está pasando, que está pasando ahora en el mismo, con esta epidemia que tenemos ahora en día. Queridos amigos míos, hoy he recibido una llamada de una persona que está muy triste y reflexionaba sobre su vida y me contaba sobre su vida. Esto es un video de reflexión, ok, pero al final de este video quiero que las personas que creen en San Lázaro tengan atención porque al final vamos a ser todos en el momento que les llegue este video vamos a encender una vela a San Lázaro porque tuve un sueño, tuve una, tuve un sueño muy claro y llevo unos días orando por todos los países, mandándole un rayo de luz de transmutación, rayo violeta, aunque ustedes no lo crean, porque tenemos que sacar lo que tenemos a cada país, principalmente al mío, que ahora España está siendo un poco dañada por este tipo de epidemia. Yo siempre digo que en mi mundo no existe nada, nosotros, hay personas que tienen el despertar de la conciencia, que van a interpretar muchas cosas de lo que yo digo aquí y hay otras personas que están dormidas, que no saben lo que está pasando en el mundo todavía porque no ha despertado su conciencia, su ser todavía no está anclado a la tierra y materia y su ser todavía no tiene una conciencia amplia, tu guía espiritual. Entonces cuando usted no tiene un guía espiritual amplio, usted no va a entender las cosas que pasan en el mundo. Esas son las personas que dicen, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Pero no saben por qué está pasando. Entonces cuando tú tienes un ser guía espiritual que ya es bien conectado, es porque tú has despertado, ¿ok? Porque voy a hacer un relato de todo, pero lo que más me interesa es que al final de este video tengan por favor una vela blanca y un San Lázaro y aunque no tengan San Lázaro en casa, lo vais a hacer en un rincón en nombre de San Lázaro, de Babaluayé y vais a prenderle una vela a San Lázaro. Al final de este video yo se lo muestro. Así que tengan preparado, preparado aunque sea una fotito de San Lázaro porque tuve un sueño y llevo días con ese sueño, aunque yo bajé un video sobre San Lázaro ese mismo día y me salió San Lázaro en sueño. Yo quiero dárselo al mundo para que el mundo tenga una cura. Amigos míos, la cura no viene de fuera, viene de dentro. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra cura somos nosotros mismos. Si nosotros mismos somos avariciosos entre uno y otro, somos estafadores entre uno y otro, somos perverso entre uno y otro, maldecimos entre uno y otro y hacemos cosas no permitidas entre uno y otro. Pues llega el momento que la tierra, el agua, todos los elementos de la naturaleza absorben todo nuestro comportamiento. Ustedes se pueden dar cuenta cuando sembramos una planta, si usted está bien, si usted se siente bien, la planta crece. Si usted se siente mal, tiene energía negativa, está triste o está débil, la planta no crece. ¿Por qué? Porque de la planta salen los frutos y de los frutos nosotros nos alimentamos no solamente de fruto, sino de vegetales y entonces pues eso nos administra en nuestra alimentación. Entonces, si usted no tiene un buen sentir, las cosas nos van a ir bien. Todo lo que nosotros transmitimos, la tierra lo va absorbiendo. La tierra es un alma viva, el agua es un alma viva, nos mantiene a nosotros como ser humano. El agua, sin agua no podemos vivir, sin tierra mucho menos, porque cómo nos movemos, cómo relacionamos la estática de nuestro cuerpo. Entonces, todo tiene una explicación. Entonces, nuestro comportamiento, y lo dice en la letra del año, en la religión yoruba, nuestro comportamiento, nuestros valores, nuestros principios se están perdiendo como ser humano. Se está perdiendo el amor al prójimo, se está perdiendo el amor en general. Entonces, esto es, quítate tú para ponerme yo o sálvese quien pueda. Entonces, la tierra, los cuatro elementos, principalmente la tierra y el agua, que son los factores determinantes de nuestra vida, aunque influye el fuego, los cuatro elementos van unidos, pero el que más influye es la tierra, por donde encima estamos de ella, es de las que comemos. Por eso se presentan las inundaciones, los huracanes y las tempestades, porque la tierra tampoco ya está, no aguanta más. El agua y la tierra absorben nuestra forma de sentir. Si usted se siente mal o le manda maldiciones a una persona o un presidente o una persona del gobierno o alguien que tenga jerarquía, quiere la guerra, y hay guerra, como en otros países, pues la tierra va absorbiendo todo eso hasta que un momento, puf, dejemos de existir, porque no somos eternos. Y a veces nos preguntamos por qué pasan las cosas, y las cosas a veces son manifestaciones de la naturaleza, pero otras veces son causadas por el propio hombre, por el poder. Pero si una mente, si empezamos por una mente, por uno, hacemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, y así sucesivamente. Porque si no hay de un lado, tenemos que del otro a verlo. Si no existe del lado derecho, tenemos que existir del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que unir a orar y a razonar y a dar nuestros valores principios de que el dinero es una fuente necesaria, pero no es una fuente de felicidad. Aunque alguno lo haga feliz, se no es una fuente de felicidad. Nosotros somos capaces de generar nuestra propia felicidad por nosotros mismos. A nosotros no hay que darnos nada para sonreír. No somos robots. Entonces podemos sonreír, podernos ponernos en este momento una película que nos podamos sonreír. Y eso no lo compra ni lo da nadie, lo tenemos nosotros mismos. Nosotros somos seres capaces y abundantes. Dios nos creó para ser abundantes y capaces de generar la riqueza. Ustedes lo saben que al sembrar una semillita en la tierra, nace un árbol y de ese árbol comemos. Entonces, lo que pasa es que el medio de estado y el nivel que estamos viviendo nos tratan de aprisionarnos y nos tratan de acondicionar y programarnos a su nivel para lo que vinimos a hacer en estas tierras, no lo hagamos. Por ejemplo, tú tienes la misión. Hay personas que tienen diferentes misiones. Hay gente que tiene una meta de cruzar una montaña o de ir a un país o de ejercer su guía espiritual y desarrollarlo. Pero después que usted desarrolla su guía espiritual, va a decir, bueno, ¿y qué más tengo que hacer? Se queda parada, ¿no? Ya desarrolló su guía espiritual y después, ¿qué haces? Si viene otra etapa, viene otra meta. Pero eso no le llamo misión. Misión es la de servir a los demás incansantemente. Entonces, amigos míos, ¿qué hacemos cuando estamos en casa ahora? Hago este video por una llamada que tuve hoy. En este momento no es el momento de estar triste. Este es el momento de no hacer nada. Y el momento de no hacer nada es también hacer algo. ¿Por qué? Porque el no hacer nada nos facilita reflexionar sobre nuestras vidas, familiares, amigo, enemigo, metas, éxitos, deseos, ¿eh? Entonces, el no hacer nada es importante también. Porque des en cuenta que siempre nos pasamos haciendo algo. Y de este tipo de epidemia vamos a hacer algo positivo. No hacer nada también es hacer algo. Porque el hacer nada es una de la mitología más importante para desarrollar tu guía espiritual, para llevar a conciencia del despertar, para trabajar tu guía espiritual, tu ser infinito del que tú estás hecho, como lo llaman alguna gente espiritual, es tu guía espiritual. Para tú trabajar tu guía espiritual, necesitas tener paz, tranquilidad y reflexión. Y no pensar en nada, estar tranquila. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Que estamos siempre haciendo algo. Siempre estamos desesperados. Siempre estamos corriendo. Siempre estamos con el móvil. ¿Y qué ha dicho los Dumares? Vamos a calmar a todo el mundo. Todo el mundo ahora mismo está en calma, en paciencia. Y necesitábamos eso algún día. Todo el mundo está en stop. Yo creo que es la primera vez, sí, del tiempo que yo nací, que todo el mundo está en stop. Y esto nos hacía falta. Y no hace falta ahora, cuando se vaya esta epidemia, que venga otra epidemia para estar tranquilos y reflexionar. Hace falta que hagamos un stop en nuestras vidas para pensar en nuestras vidas. Y mirar lo positivo de este tipo de situación que estamos pasando dura ahora. Mirar lo positivo. ¿Y qué es lo positivo? Ver qué somos capaces de hacer. Cuáles son nuestras metas. Invéntense algo en este momento de no hacer nada. No es que tengan que hacer algo. Sí. Por ejemplo, yo en mi casa en este momento, yo oigo mucha gente que me llama y me dicen, es que estoy encerrada. Es que este virus. Es que esto. Y yo digo, pues yo estoy feliz en este momento por una parte. No soy feliz porque no me están. No siento la programación de lo que está fuera de mi ser. Hay alguna persona que la están programando, no te están programando para que tú pienses que hay que está ese virus, que no digo que no, que está el virus o que está el virus y que te va a afectar y que te tiene que volver loca. Hay algunas personas que no tienen medio económico para vivir, que según dicen en la noticia, que le van a dar ayuda, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me baso en eso. Hay personas que estarán desesperadas, pero nadie le faltará nada. Y el que le falte algo, por favor, ya sabéis, tienen que pedir ayuda. La Biblia lo dice, pide y se te dará. Es decir, hay que pedir ayuda. Entonces, amigos míos, va a haber personas que tú nunca hablaste mucho tiempo que llamarás en ese momento. Hay personas que estarán solas y quieran conversar. Pero yo lo que quiero que vivan de este momento, que estamos en casa, es cuando yo me siento con mis guías espirituales, que a orar, pero no orar por el mundo. También oro por mí, oro por cada ser humano, pero también me miro a mí. ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuál es mi energía negativa? ¿Y cuál es mi positiva? Porque hay personas que le pasan repetitivamente las cosas, y por qué me pasan cuatro y cinco cosas, y quieren acondicionar su vida con la religión, que yo no quiero decir que no exista. Yo soy muy, muy creyente, pero no soy fanática, pero vivo la espiritualidad, y vivo la realidad de la vida como ser. Si tú estás siendo repetitiva en tu vida, y se están repitiendo de nuevo las cosas en tu vida, aún estoy, ¿por qué? Porque todos nosotros somos lo que reflejamos. Nosotros tenemos, lo que está afuera, es lo que tú tienes dentro. Y vuelvo a repetir, el que no tenga la conciencia despierta, no me va a entender lo que yo estoy diciendo, pero hay mucha gente que está despierto, y me va a entender. Y el que no está despierto, aprenderá si quiere, pero no es obligatorio, porque hay gente que tiene el ego todavía sembrado, cuadrado, y no va a entender, y te va a decir, como siempre, igual que hay gente que son evangelistas y cristianas, y decimos cuando nos llaman, ¡Ey, ey, ey! ¡Un momento! ¿Tú crees en Dios? ¿Tú quieres que te ores por Dios? ¿Tú quieres meterte a mi religión? Yo le escucho, porque ese, yo le escucho, y le digo, mira, tengo cinco minutos para escucharte. Igual esa persona no es creyente en evangelista, o no es creyente en cristianismo, pero a lo mejor está sola, y se entró en esa religión para que la escucharan, y yo me detengo cinco minutos, porque el día que, que este señor tan grande, que es o los Dumare, me llama y dice, oye, yo te mandé un mensaje, un camino, y tú no lo recibiste, yo me paro. Claro, porque cuando vemos ese tipo de gente, que es religiosa en el cristianismo y evangelismo, no queremos escucharle, y es muy importante escuchar. Los consejos son muy importantes, y las palabras sanas son muy importantes. Y a veces, o los Dumare, o los Fidios, llámenle como usted quiera, nos mandan mensajes increíbles en el camino de atención. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa frecuentemente. Y por medio de los guías y los maestros elevados, te mandan mensajes increíbles en el momento indicado y la hora perfecta. Hay veces que tú estás atormentada, atormentado, porque no somos robots, somos personas que tenemos derecho a estar tristes, alegres, en términos medios, estresados, ansiosos, relajados. Entonces, hay momentos que te viene una sabiduría de una persona por un camino, principalmente de una cristiana o una evangelista. Yo no soy creyente en ese tipo de religión, pero me gusta escuchar. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Hay quien no le gusta por lo respeto. Y a lo mejor hay un mensaje ahí para mí, porque el que es espiritista, el que tiene desarrollo de la conciencia, sabe que allá arriba hay una fuente divina poderosa. Entonces, caballero, hay que creer cada día más en nuestro ser, que es lo que manifestamos nosotros. Lo que tú manifiestes fuera es lo que tú tienes dentro. Entonces, si esa persona está repitiendo el patrón repetitivo, todo me pasa lo mismo siempre, siempre me está pasando lo mismo. Entonces, usted está dando fuera algo que usted tiene adentro que no ha liberado, que no ha sanado. Tendrá que sanar esa parte negativa, ya sea de niñez, de papá y mamá, de suegra, suegro, etcétera, que la han dañado. Pues, si usted tiene dañado su conciencia y su ser desde su niñez, también de los ancestros del árbol de ADN, también de papá y mamá, la papá y mamá, abuela, y ese patrón se repite, es importante desconectar y hacer ejercicio para sanar esa parte que nos está haciendo ser repetitivo, donde nuestros hijos repiten el mismo patrón de la madre y el padre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decimos, tenemos mala suerte, nos pasa lo mismo, yo no sé por qué me encuentro gente mala, todo el mundo es malo, y no, la que tiene problema eres tú, que no ha sanado algo, que lo tiene administrado en tu subconsciente, y te dicen, no, yo ya olvidé todo eso, yo lo pasé, lo olvidé, no, está almacenado ahí, y tú no lo has borrado y no lo has eliminado como hacemos en nuestra papelera de nuestro correo, eliminamos, borramos, aceptar. Entonces tenemos que aprender a eliminar y a soltar, a dejar ir todo nuestro pasado para no repetir el mismo patrón. ¿Por qué tiene que ver esto con esto que tenemos ahora, esta encerradera que tenemos ahora? ¿Por qué? Porque cuando estamos encerrados, el que no ha eliminado esos patrones se va a sentir muy triste, se va a sentir mal, entonces si usted se siente mal, escribe en una hoja, y eso lo he dicho en otros videos, en una parte todo lo negativo, aunque se pase un mes escribiendo lo negativo, escribe todos los días, coja una libreta y escriba todo lo que le ha perjudicado en su vida, lo que le ha dolido, lo que le ha hecho sufrir, lo que le ha hecho llorar, y en otro, cuando termine con lo negativo, lo positivo, que soy inteligente, soy creativa, soy ingeniosa, tengo personalidad, soy inteligente, soy sabia, soy exitosa, muchas cosas que usted se considera que tiene factores positivos, soy hermosa, soy linda, todo lo que usted crea que usted tiene, que se lo merezca, y eso es una forma de sanar, entonces cuando estamos encerrados, pues ahí viene el bajón, y si usted no ha eliminado ese patrón, usted desen cuenta que las personas que son cristianos, evangelistas, y otro tipo que yo me he dado cuenta de eso, porque ya le digo, la conciencia despierta te hace dar cuenta de otras personas, que están siempre contentas, y alegres, que depositan una gran alegría, esa soy yo una de ellas, que canto, que en mi video canto, la gente se ríe, que ese video le llegó a la casita de una persona que estaba muy triste, y cuando me escuchó riéndose, se contagió con mi sonrisa, ¿por qué? Porque el que desarrolla su ser, y su guía, y tiene un desarrollo, y un control sobre su guía, y sobre su vida, tacha su consciente negativo, de vidas pasadas, familiar, etcétera, tiene siempre alegría, las personas positivas, siempre tienen alegría, te invaden de alegría, te infectan de alegría, entonces, es importante rodearse de personas positivas, no personas negativas, que siempre estén, siempre llorando, siempre lo mismo, siempre lo mismo, entonces, esa persona que te va a dar lo mismo, vas a recoger lo mismo, entonces, hay que valorar, yo siempre digo, como me dice esta persona a mí, Luz, yo no quiero tener amigas, porque no hay una persona buena en el mundo, sí que las hay, es lo que tú eliges, tú estás eligiendo, una persona, que conecta contigo, eso es una verdadera persona, que se mantiene contigo, ahora en día, estamos perdiendo, perdiendo los valores del principio, donde la amistad ya no existe, el amor se está acabando, entre marido y mujer, y hasta ahora en día, para conseguir un hombre, o una mujer, o viceversa, es bastante difícil, pero no hay nada difícil, es lo que nosotros reflejamos, entonces, amigos míos, vamos a sanar esa parte, que no tenemos a nada, vamos a dedicarnos, ahora que estamos encerrados a eso, hacer ejercicio de sanación, de dejar y soltar, y eso es muy positivo, para este encerramiento, que tenemos ahora, esta circunstancia, que estamos pasando ahora, por el coronavirus, podemos hacer muchas cosas importantes, dentro de casa, podemos hacer ejercicio de meditación, que es muy importante, para la contribución del desarrollo, del guía espiritual, entonces, amigos míos, yo estoy hablando, mezclando todo, un poco de todo, porque hoy he recibido muchas llamadas, sobre el tema ese, es importante, es importante, que si usted no se encuentra, un buen religioso, y no conecta contigo, oye, siempre es bueno, buscar las conexiones, entre las personas, quien conecta contigo, ahora, de que yo tengo una amiga, no quiere decir, que le cuente toda mi cosa, y en la Biblia lo dice, si quiere lograr algo, y lo dice José Martí, para lograr algo, hay, han de andar oculto, porque siempre existen, las energías negativas, de personas negativas, que invaden tus planes exitosos, para que no los logres, entonces, es importante, a tratar de aprender, la vida es aprendizaje, no es, aislarse, no es soledad, es aprendizaje, yo lo único que sé, que yo no necesito a nadie, para ser feliz, yo no necesito, necesito el amor, deseo el amor, pero para compartirlo, no porque lo necesito, entonces, hay gente que dice, yo necesito un hombre, yo necesito el amor, no, no, tú necesitas, tú deseas el amor, para compartir tu amor, hasta que llegue la hora de irte, entonces, si tú tienes una amiga, y no la tienes, yo no necesito, yo aprendí, a no necesitar nadie, en mi vida, hablo de la gente de fuera, de amigas, amistades, yo aprendí, con el tiempo, porque la vida, es un aprendizaje, que si tú no haces un stock, y la mira, cómo vas a aprender, si sigues repitiendo, el mismo patrón, y sigues sufriendo, no vas a aprender nada, entonces, yo aprendí, que yo no necesito a nadie, ¿por qué? porque yo soy feliz, conmigo misma, usted tiene que aprender, a ser feliz, consigo misma, y cómo se consigue eso, pues haciendo los ejercicios, que les digo, energía negativa, positiva, soltar, dejar ir, hacer muchas afirmaciones, de, yo hago muchas afirmaciones, soy feliz, soy feliz, lo repito 21 veces, yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz, entonces, hay muchos videos, que hablan sobre, cómo quererte a ti mismo, eso es muy importante, este video, viene una enseñanza, increíble, para que hagáis en casa, cómo quererse a sí mismo, yo veo personas también, que buscan hombres, desesperadamente, ay, yo quiero un hombre con dinero, un hombre con dinero, un hombre con dinero, ¿dónde están tus valores, desde el principio? ya tú tienes 60 años, ¿qué hombre con dinero, estás buscando? busca un hombre, que se quede a tu lado, que es el mejor tesoro, del mundo, porque cuando tú tengas, 70 años, ¿qué va a hacer de ti? entonces, esa persona cuidará de ti, pero si tú estás mirando el dinero, pues otra persona mirará, lo contrario de ti, mirará otras cosas, entonces nos van a compaginar, y vas a decir, uy, no encuentro el hombre que quiero, y si lo encuentro, es insoportable, porque es lo que tú estás dando, entonces, es importante reflexionar, de lo que deseamos, amigos míos, en este momento, que estamos encerrados, hagan cosas, no se dejen avalanchar, no se dejen entristecer, reflexionen en positivo, construyan en positivo, las ideas, los amigos, familiares, las razones negativas, no le den vuelta a lo negativo, no le den vuelta a las cosas, busquen lo positivo, busquen la solución, yo me acuerdo, de un señor, babalabo, que me decía, muy mayor, cuando yo era muy joven, como hija de changó, al fin, en la religión yoruba, me decía, usted hija de changó, usted es muy impulsiva, usted tiene que aprender, porque yo soy hijo de changó, usted tiene que aprender, a buscar soluciones, los hijos de changó, se ofuscan, se ofuscan, y no piensan las cosas, por los impulsos, y tenéis que aprender, a buscar solución, en cada ética, de la vida, en cada paso, y circunstancia, de la vida, y esa frase, se insertó, en mi mente, y yo la llevo, a la práctica, desde que escuché, esta palabra, porque ya digo, que a veces, los domares, los guías espirituales, le llamen usted, lo que le llamen, siempre mando un mensaje, de una persona, y usted se va a sentir, identificado, y va a decir, wow, eso me pasa a mí, wow, mira lo que este señor, me dijo, y de ahí, yo como persona, aprendí, a cuando tengo un problema, solucionarlo, no ofuscarme, no darle vuelta, entonces, eso es muy importante, aprender a hacer cosas, yo por ejemplo, ahora con esta crisis, estoy aprendiendo, a hacer cosas, que no tenía tiempo, de hacerla antes, porque siempre iba corriendo, porque tenía el tiempo organizado, y no me sobraba, porque a lo mejor, cuando me sobraba, me interesaba hacer otras cosas, más importante, que ir, un ejemplo, y arreglar, y poner el arroz, ahora en todo, poner los condimentos, alimentos, todos bien ordenaditos, bien limpitos, hay momentos, que a veces, la casa está boca arriba, porque la persona, que tienen hijos, niños, es complicado, pues yo me dediqué, a limpiar todo mi estante, limpiar todo el polvo, las ventanas, las cortinas, y no me aburro, tengo algo para hacer, pero yo quiero, que ustedes no olviden, que nuestro ser, nosotros mismos, somos los que generamos, las energías negativas, nosotros somos los que generamos, nuestra propia imaginación, si usted, ahora pónganse, a dedicarse a hacer el mural, de la ley de atracción, que es un mural, de cartón, donde tú, con dibujo y revista, puedes crear, todas las cosas, que usted quiere, pero siempre se enfóquese, en lo que usted quiere, empiece por una cosa, si usted se quiere enfocar, en un trabajo, pues enfóquese en el trabajo, no se enfoque en el trabajo, y en el viaje, sino en lo que usted, primero quiere, después que lo consiga, en el dos, el tres, y el cuatro, pero en el mural, puede poner todo lo que usted quiere, pero el enfoque, va a ser al primer objetivo, que usted quiera, todo lo que imaginamos, lo tenemos en nuestro, en nuestro, en nuestro destino, porque somos energía, somos seres energía, somos el ser más elevado, entonces, es importante la imaginación, si usted se imagina encerrada, que está triste, pues lo va a estar, entonces, álcese, y póngase las pilas, y trate de, hacer en esta crisis, algo bueno, de no lamentarse, sino de buscar soluciones, las cosas, busque ayuda, si no la tiene, busque consejo, y busque ayuda, ahora es importante, la unión entre las personas, como dice Dios, no es importante, el, el, el de retirarse, y estar aislado, sino ayudar unos a otros, yo me siento bien, cuando ayudo a una persona, mentalmente, cuando le doy un consejo, ok, me siento bien, porque estoy haciendo un servicio, a la humanidad, y ese es el principal, catálogo, que tiene un medio espiritual, el servicio a los demás, entonces amigos míos, pues si nosotros, vinimos a hacer algo, en estas tierras, en una misión, enfóquense en eso, en estos días, póngase a pensar, en esa misión, dibújenla, y si no tienen, con quien marcar, con quien dibujar, pues créanselo, ustedes mismos, dibújenlo con un lápiz, póngase, yo, yo hay una libreta, que ahora, como no puedo recortar revistas, pues aprovecho, y hago un dibujo, de todo lo que quiero, me pongo hasta dibujante, hay, hay hojas de calcomanía, que tienen los niños, que podéis dibujar, a través de otro dibujo, no sé cómo se llama, pero, lo podéis hacer, póngase a hacer cosas, a este momento, nos da también, tiempo para nuestros hijos, porque, sabes, que como estamos trabajando, ellos están estudiando, van al colegio, otro al instituto, pues no nos da tiempo, de vernos, casi llega, cansada, duerme, pues estamos positivamente, con nuestros seres queridos, los que pueden estar, estamos al lado de ellos, este es un momento, que nos ha dado Dios, de tranquilidad, de vivir lo positivo, en lo negativo, de vivir lo positivo, en la descreación, de la epidemia, de los virus, hacer nada, también, es hacer algo, entonces, pónganse a hacer cosas, que hay muchas cosas, por hacer en casa, y si no tiene nada, que hacer en casa, porque todo está limpito, yo me dedico a las cortinas, todo, 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 yo, yo mi armario, está todo, las camisetas, bien dobladas, he tirado lo que no sirve, y lo tengo ahí en bolsa, bueno, mira cuántas cosas, tengo aquí que no la utilizo, y ahora toda mi casa, está más organizada que antes, es importante, cuando yo organizo, mis armarios, yo siempre digo, estoy organizando mi mente, mi consciente, para que todo lo que no está, todo lo que está, lo que está guardado, que sea para éxito, para mi bien, yo siempre, cada vez que organizo mi casa, digo, estoy organizando también mi mente, porque somos imaginación, todo lo que usted se imagina, es lo que va a ser, entonces, póngale un poquito de chispa, de poder, ahora en estos días, no se aflijan, no vean mucha noticia, porque esto va a afectar psicológicamente, en mi mundo, estoy a salvo, yo siempre lo digo, es un decreto, que lo digo siempre, en mi video, y en mi vida, entonces, nada de lo que sucede, existe en mi mundo, porque yo tengo mi mundo, cada uno tiene un mundo, y tú lo vas a condicionar, con las cosas que sí, o que no, entonces, esto es, una epidemia, que nadie sabe, si fue creada, o vino de la naturaleza, esto, por decirlo así, no buscarme problemas, porque, todo esto tiene una explicación, pero bueno, ustedes saben, que hay, si usted dice, todas las cosas que existen, te pueden, censurar el video, y pueden ir a por ti, porque esto es así, esto funciona así, ya ustedes saben, la elite como funciona, entonces, amigos míos, vamos a prenderle, una vela, vamos a prender, este año, por último, de color dumare, en la letra del año, lo dijo, que se iba a desatar, una furia, porque estaban bien, estaba viendo cosas, los dumare, para la gente, que cree en la religión, yorúa, que se están haciendo, que no deberían hacerse, se están perdiendo, los valores, de principio en la religión, están haciendo, parte de las personas, lo que no se debe hacer, entonces, van a desatar, la ira de los dumare, y de Olofi, y eso es lo que nos está pasando, hacernos reflexionar, ahora en este momento, vamos a reflexionar, y vamos a cuidarnos, unos a otros, vamos a tratar, de ayudarnos, unos a otros, oye, yo sé que tú cobras, pero vamos a tratar, de sobrellevar las cosas, yo en mi consulta, pues hay gente, cuando se le hace una limpieza, y no tiene el dinero suficiente, tratamos de ayudar, en lo que pueda, eso sí, hay gente, que te llama con obligación, porque dice, oye, si tú eres espiritista, y yo te vi un video, pero como tú eres espiritista, tú a lo mejor, le das un consejo, pero a lo mejor, esa persona, te está diciendo, en una situación crítica, yo quiero que usted, me tire las cartas, porque, o yo quiero que usted, me haga una consulta, digo, oiga, mire, si usted me pidió un consejo a mí, yo se lo estoy dando, hay veces que no es necesario, hacer una consulta, hay veces que sí, otras veces no, hay veces que es importante, darle un consejo, yo trabajo con la voz de la persona, y con la voz de la persona, puedo deducir muchísimas cosas, ayer me llamó un chico, yo, pues le di un consejo, y el chico quería incesantemente, desesperadamente, que le hiciera una consulta, cuando el consejo que le estaba dando, estaba lleno de sabiduría, pero no tenemos tiempo para escuchar, sino para hacer, y hacer, cuando nosotros mismos, tenemos que tener este tiempo, el no hacer nada, también es hacer algo, entonces escuchen por favor, los consejos también son como rituales, los consejos, son consejos sabios, que nos enseñan a crecer, y hay personas que necesitan un ritual, y a lo mejor es un consejo lo que necesitan, y piensa que un ritual, ya van a mejorar su vida, porque si fulana me envidia, oye, olvídate de quien te envidia, olvídate de las energías negativas, olvídate de todo, y vive tu mundo, porque si tú estás viviendo el mundo, y estás contribuyendo a lo negativo, pues es lo que vas a seguir teniendo, entonces, es importante, que sepan que los medios espirituales, que estamos en el video, y yo que estoy en los videos, yo hago lo que puedo, pero tampoco es una obligación, porque decía, ayer esta persona, yo pensé que usted era espiritista, y me iba a atender, digo, oye, yo le estoy dando un consejo, ¿qué quiere que haga? yo quiero que usted me haga una consulta, no, vamos a ver, usted me ha pedido un consejo a mí, y yo le estoy dando el consejo, lo mismo se lo puedo hacer en una consulta, ¿qué quiere usted? ¿que le cobre? ¿qué quiere usted? ¿que le haga una consulta y le cobre? ¿que no tiene para pagar en medio de una epidemia? le estoy dando una consulta, que es un consejo, entonces, caballeros, dejemos ya de ser surrealistas, y vamos a mirarnos nosotros mismos, vamos a saber escuchar a los demás, que también es un consejo que nos enseña, pero hay personas que están en baja frecuencia, que no han despertado la conciencia, y todavía no se enteran de las cosas que están pasando, y entonces, o que le está pasando, las cosas que le están pasando, y esas personas, pues se van a quedar ahí, tristes, sin trabajo y sin nada, entonces, yo soy espiritual, tengo un canal en YouTube, pero, no estoy obligada, entonces, le digo, te voy a mandar una cosa, y me dice, oye, ¿cuándo me va a mandar lo que me iba a mandar? oye, perdona, yo te mando las cosas cuando yo pueda, viste, la gente se cree con poder, y esto no es así, estamos aquí, pero no estamos obligados, entonces, es importante, tener la humildad, que las personas no pierdan la humildad, me gusta la gente que me llama, y es humilde, respetuosa, y es educada, y es agradecida, entonces, amigos míos, si son, que las personas no pierdan la humildad, ¡Gracias!